¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? ¿Cuál es la razón por la cual me encuentro acá? El siguiente panel es Pascual Echagüe, que en realidad es una expresión de apoyo, una expresión de preocupación y de ser de indignación. Debo decirles que en ese momento se llegó a hablar de la importancia de anular el tratado de amistad, comercio y navegación firmado en 1825 con el Reino Unido diciendo qué sentido tiene este convenio si nos ha pasado esto con las Islas Malvinas. Pero no se llegó a esa medida. Pablo de la Torre, gobernador de Salta, también expresa su preocupación conforme a Calle Juan en su libro de Islas Malvinas. Y su apoyo también, por cierto, al gobierno de Buenos Aires. En el caso del gobernador de San Juan, lo mismo. Está preocupado por el carácter címico con que vuestra excelencia ha sostenido en los derechos de la Asamblea Nacional. En el haciago suceso de poder anicar a las Islas Malvinas, le expresa todo su apoyo y el deseo que eso se fue a rehacer. La fuerza naval de Inglaterra, etc., acá hace una mención que no quiero prolongar por eso, por la necesidad de estar acortado, pero señala, abierta impunemente por las fuerzas que a gran recha los dominios del continente, acá lo ven, al continente argentino, es presumible que fuertes relaciones de amistad, que de afectada esta potencia, la aspiración a todo él, si las fuerzas relacionadas de amistad y armonía entre ambos estados no la han embarazado por la presidencia, tampoco lo será novicio para los demás. O sea, se veía como esto podía ser una suerte de invitación a que otros viniesen, a que persiguesen el ejército británico. En el caso del gobernador de Catamarca, Valentín Aramuru, que es una expresión similar, el caso de Pedro Molina y José Santos Ortiz, acá tienen el caso de Mendoza, José Santos Ortiz tiene la particularidad de que había sido gobernador de la provincia de San Luis en 1821 y en 1825, 1829, debiendo abandonarla porque con el asesinato de Dorrego los unitarios tomaron poder de la provincia y de la federal. Pero era tras su prestigio y su conocimiento, porque se había doctorado en la Universidad de Córdoba, que el gobierno de Mendoza le ofreció a ser ministro de Naciones Exteriores y de Guerra. Razón por la cual acá está, junto con el gobernador Molina, firmando esta carta dirigida al gobierno de la provincia de Buenos Aires. En la constancia de entrega, la oposición británica en la nota de gobernador de Mendoza, Pedro Rolajo, esta es por la corbeta Clio, donde nuevamente están, tanto, en este caso el gobernador Molina, junto con el ministro de los emperiores y Guerra, Ortiz, expresando su apoyo a Buenos Aires, y la disposición también a prestar efectivos, ir al caso que se llegase a tomar una acción militar. Acá tenemos al canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, que fue en realidad quien impulsó y llevó adelante, con el apoyo del cuerpo profesional de la diplomacia argentina, la famosa resolución a la que hacía la doctora Lía del Castillo, referencia a su momento, y que es la 2065 de las Naciones Unidas, y que es donde se reconoce por primera vez internacionalmente los títulos de la Argentina sobre las islas, y que da como consecuencia que el Reino Unido, porque primeramente me reconoce y viene el tío de la Argentina para encontrar las vías de salir adelante, llevar adelante la solución a este problema. No voy a adentrarme en esto, porque va a ser objeto de unas reuniones de febrero. Lo que quiero decir como conclusión acá, es que de la bibliografía, Caillé Bois, en su libro de 1952 original, y reeditado por la Academia de Historia de 1982, sobre la incursión de la corbeta Lexington, habla de las gobernaciones de San Luis, Santiago del Estero, pero omite Mendoza, como vio hace un momento atrás, estaba firmado por Nolasco y José Sanzo Ortiz. Sobre la preocupación británica por la corbeta Clio, cita siete gobiernos provinciales. Cita a Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Salta, San Juan, Catamarca y Santiago del Estero. Sobre Santa Fe y Corrientes, destaca las observaciones que están del lado de López y de Pedro Ferré sobre la inconstitución del país como causa de este y de otros vejámenes. No menciona Jujuy, La Royoja, Córdoba, Tucumán y Mendoza. Algunas de esas provincias se llaman con problemas internos, posiblemente habrá sido un motivo por el cual no puedan haber reaccionado a las noticias del gobierno de Buenos Aires informando lo que había sucedido. Pero de todas maneras, es de notar que no se hayan mencionado porque debería con toda seguridad, si no más una investigación más exhaustiva, encontrar posiblemente expresiones de apoyo, ya sea el gobierno de la provincia de su archivo o en el archivo general de la Nación acá en Buenos Aires. Muñoz Aspiri, en cambio, no menciona ningún gobierno provincial por la corbeta Lexington y solamente menciona por la corbeta Clio a Estanilado López. Pero a diferencia de Calle Guá, no hace mención a la constitución del país como causa de la invasión británica, que cabe señalar que leyendo la nota no cita eso que menciona Calle Guá, que debe encontrarse en otra publicación. El Cresto, en su historia de las Malvinas, editorial Duncan, 2011, tampoco menciona ninguna reacción de gobiernos provinciales por la incursión de la Lexington y sobre la ocupación británica de la corbeta Clio, la invasión cita cinco corrientes entre Río, Salta, San Juan y Catamarca. No menciona San Luis, que sabemos que la hubo, Santiago Oretero, que también sabemos que la hubo, Santa Fe, como Calle Guá lo hace, pese a citarlo, o Crestosita, como fuente a Calle Guá, y omite también a la Rioja Tucumán y Mendoza. La experiencia. Lo anterior fue la bibliografía. Acá viene ahora la experiencia. La experiencia de haber estado en el Reino Unido durante esa época. Durante el conflicto y posteriormente los títulos argentinos sobre las islas fueron puestos reiteradamente en duda por el gobierno y el parlamento ante la opinión pública de su país y el mundo. Era sumamente molesto, estando allá, ver continuamente que se negaba la existencia de los títulos de soberanía argentina, como han bien hablado en su momento atrás el embajador Arnault y también el doctor Arambú. Esto era realmente sumamente desagradable porque había que estar expresando que efectivamente esos títulos existían, había que buscarlos, mencionarlos, pero vemos que la falta de precisión o de puntillosidad en la cita a las expresiones de los gobiernos provinciales es una manera también de ver de que se había en cierta forma diluyendo en lugar de enfatizarlo como creo que es lo que hubiese correspondido. Desde ese punto de vista debo decirles dos cosas interesantes de la experiencia. Por un lado, que la Universidad de Cambridge en ese momento estaba el doctor Lauterbach, el hijo del famoso terapia internacional, le ha pedido a través de la Universidad de Cambridge se solicitaron los documentos sobre la base de los cuales Goebbels, Julian Goebbels, había escrito su libro, el nombre no es muy feliz, pero había escrito su libro sobre las Islas Malvinas que es una fundación prácticamente incontestable de los derechos argentinos y de la falta de legitimidad de la acción británica y de las acciones que incluso eran contrades al derecho internacional en la época que la venía realizando. Debo decirles que la Cancillería, cuando transmití esto, me hizo llegar la documentación, se la transmitimos a la Universidad de Cambridge, al Instituto Lauterbach de Derecho Internacional y hasta el día de hoy no ha aparecido una publicación en el Reino Unido que refuste lo que dijo Julian Goebbels en su libro. Pero a su vez hay una mente interesante y es que la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Británico, en su informe posterior al conflicto, después del conflicto, vino dos reuniones, una al Comité Frax para estudiar los antecedentes del motivo y el otro, la Comisión de Asuntos Exteriores para estudiar cómo había sucedido y cuál era el camino a seguir para adelante. En su informe posterior al conflicto, impreso por el propio Parlamento, expresó sin embaje, sin duda, que podía existir dudas sobre los títulos de la soberanía británica acerca de la isla occidental, es decir, sobre la Gran Malvina. Esto realmente es algo muy serio y muy importante, que evidentemente fue informado a Buenos Aires, al punto tal que en ese momento el gobierno de Brasil en el Reino Unido, bajo la cual la circunstancia Argentina estaba, decía, pero ¿qué grado de amistad tienen ustedes con la Comisión de Asuntos Exteriores que defiende un punto de vista argentino? Bueno, realmente fue por una cuestión de que hay antecedentes dentro del propio Foreign Office, y por lo que lo han visto en algunos, que están organizados por el tema, de los bibliotecarios, de los jefes de biblioteca, de la Foreign Office, en que han puesto en tela de juicio algunos de los títulos que tiene el Reino Unido respecto a las propias islas. Incluso hasta el famoso antecedente, cuando en 1829 le acerca a Amson al primer ministro Wellington las carpetas para decir que debían tomar las islas, y Wellington, en pleno, no creo que he estudiado los antecedentes y no me consta que el Reino Unido tenga títulos alguna de esas islas. En fin, esto es lo que sucede por el hecho de que teníamos una necesidad de luchar con argumentos frente a una situación en que se dan de fuerza por una cuestión de mayor supremacía militar. Con esto no estamos diciendo que la situación va a dar por ese lado, pero estamos viviendo una situación de facto en la realidad internacional. La primer ministro, Tachen, por supuesto, ordenó inmediatamente, tuvieron artículos en el diario, de que el informe fuera rehecho, por lo cual fue revisado, y el que resultó aprobado fue el informe que el gobierno británico no tenía duda alguna sobre su soberanía sobre la cifra. Es la cantinela que han venido diciendo a partir de ese momento hasta el día de hoy. Lo interesante es que este nuevo informe torció forzosamente la opinión de la Comisión de Subexteriores del Parlamento Británico. Se aseguró así uno de los importantes datos de la gestión Tachen como una victoria sin sombra, y el 9 de junio de 1983 resultó reelecta por la magnísima mayoría. Debo decirles acá que de las funciones que me tocaron cuando estaba allá era asistir al Parlamento Británico, que eso pudo hacerse recién una vez que el presidente Alfonsín se encontraba con el primer ministro Quinox en París y con el ministro del secretario de Relaciones Exteriores, que era Tennis Hilli, en la sombra en ese momento, y que tuvimos una invitación de parte de Quinox, que era el líder del Partido Laborista, o sea, de la oposición, para que visitara el Parlamento y fuera a la cita de las sesiones cuantas veces querría. A partir de ese momento empecé ahí seguidamente. Y debo decir que tomando contacto también con parlamentarios conservadores o los que estaban en la oposición incluso de aquellos favorables a aquellos que apoyaban al lobby de las islas, me decían que el mejor campaign manager que tuvo la señora Thatcher fue el lamento de decirle porque es una situación que molesta por el hecho que la persona no está y el general Cantill. Fue el mejor campaign manager para la reelección de la primera miniatura. Veamos ahora entonces qué significa esto o qué puede significar el hecho que la isla Gran Malvina los británicos consideran que no tienen suficientes títulos entre los metros son mayores. Por cierto que estamos tomando esto a título especulativo simplemente como una exploración. Esta se encuentra más cerca del territorio continental y acá vemos cómo las distancias están calculadas respecto a la isla occidental no a la isla oriental o sea frente a la isla soledad o de manera que los kilómetros de la que se mencionan son más escasos. Lo interesante es que acá si es que hubiese alguna posibilidad o si es que hubiese si tomamos esta especulación en cuenta que simplemente a título especulativo la isla la isla Gran Malvina tiene proyección sobre la Antártida y eso es un dato muy importante porque ese es un dato entonces que también los títulos británicos sobre la Antártida que se disputan con los nuestros por proyección de la isla Gran Malvina quiere decir entonces que tenemos nosotros un fundamento que el propio Parlamento Británico ha dicho que en un primer informe que luego políticamente se desdijo pero que sabemos que está allí porque incluso fue impreso la propia Comisión de la Cámara de las Comunas de Asuntos Estiróricos muy bien vamos a cambiar pero lo que pusimos primero lo vamos a imprimir y se imprimió existe de manera que este es un elemento a tener en cuenta porque también tiene que ver con un problema que aún es más tan serio como Malvina Somás y que significa el de qué va a pasar con el Tratado Antártico en el futuro las observaciones finales es que corresponde observar como acabo de decir que la situación respecto a Antártida es otro ser importante contencioso que nuestro país tiene con el Reino Unido y que la presente se mantiene apaciguado pero latente gracias al Tratado Antártico pero hay algo muy importante ahí y merece esta casa estar un trascendente logro de nuestra diplomacia profesional gracias a la cual la Secretaría del Tratado Antártico luego de una prolongadísima oposición británica y me tocaba a mí el Banco de Vicente Berazetig fue quien tuvo que llevar adelante lleva parte de los laureles y aprovechó para reconocer por su gestión en ese caso también debo nombrar al colega nuestro que era titular de la dirección de Antártida o de la consejería legal de Banco de Orlando Remagliati ya ha fallecido que luego una prolongada posición británica gracias a apoyo obtenido de los demás miembros del Tratado pasó todo lo que sucede en Buenos Aires en eso también intervino una acción diplomática argentina que fue la conferencia argentina británica como en su momento en el Banco de Veracetiga mencionaron en el comité que fue un elemento útil para lograr recuperar para lograr obtener la aprobación del Tratado Antártico porque esa conferencia argentina británica que fue negociada y propuesta por nuestro país que fue con la anuencia del canciller Caputo en ese momento y también el apoyo de Luce Barciera Solar me tocó a mí traer la idea que fue expresada por Lord Franks Lord Franks era en ese momento una fue un importantísimo diplomático británico lo que se llama en el Reino Unido un high flyer en el sentido de que desde su juventud fue primero fue secretario privado de Daniel Inverman el primer ministro laborista después a lo largo de su carrera fue embajador en Moscú después de la segunda guerra mundial después fue embajador en Alemania en Alemania fue quien recibió a la visita oficial de la reina Isabel y como se imaginan ustedes para el caso británico ese era un paso importantísimo en la relación con el Reino Unido porque en ese momento no había sucedido y habían pasado más de veintitantos años de un siglo de manera que Lord Franks tenía una particularidad había nacido en la Argentina entonces su padre era de un hilevo y me dijo lo conocí afuera del circuito de contactos de la Argentina con el Parlamento que existía desde la embajada lo conocí por relaciones de tipo personal social que era la que podíamos hacer más que política pero señalo esto porque me dice no lo que pasa es que yo quiero mucho su país porque nací ahí y además no voy a entrar en detalles este hombre ya fallecido pero me dijo el acuerdo que miren ustedes lo que era lo que significa la protección de sus súbditos por el Reino Unido en cuanto a la situación internacional de ellos el acuerdo de exención del servicio militar de los ciudadanos argentinos residentes en el Reino Unido y nacionalizados británicos el acuerdo de exención al servicio militar en esta situación se hizo por mí se hizo porque para que yo pudiera ascender a embajador no podía tener ese respicio y que pudiera en algún momento ser considerado que tenía una obligación de carácter de ese carácter de colombiano argentino hasta ese punto llega al Foreign Office en la defensa de su súbdito nacional es un ejemplo interesante ante una receta de manera que él me explicó lo que era la conferencia de Königstvinter Königstvinter fue la conferencia establecida luego de la segunda guerra mundial la propuesta de los británicos para generar dentro de Alemania para apoyar y estimular las nuevas fuerzas democráticas del gobierno de Adenauer porque nucleaba a todas las personas y personalidades relevantes de la vida diaria o sea de empresarios periodistas personalidades de la cultura sindicalistas pero no había diplomáticos no podían haber diplomáticos y no había representaciones oficiales después con el tiempo entraron en ejercicio de la actividad o sea en actividad y esa conferencia fue inmediatamente lo que me dio la impresión de que lo que teníamos que hacer era generar la conferencia argentina-uritana o sea que le debemos al ejemplo que los alemanes utilizaron con los británicos y la propuesta de ellos para llevar adelante una situación en la cual se apoyaba la democracia argentina porque ¿qué sucedía hasta ese momento? el gobierno británico decía no vamos a hablar de soberanías pero la conferencia fue una oficina si vamos a hablar no tenemos problemas con la soberanía la prueba está disculpo si me voy demorando demasiado pero creo que estos son antecedentes serios porque en última instancia hacen al interés nacional que creo que lo que tenemos todos acá presenta es más de un tiempo con el tema de la narración lo que quiero decirles en cuanto a lo que sugiriese o resolviese que fuese implantado por la Comisión de Subtitulación de su informe es que como una cuestión de tener presente el corolario que en 1934 cuando el general Perón era ejercicio de la presidencia el Reino Unido le ofreció el condominio sobre las islas como es el piso su inmediante reacción a aceptar y tratar de estar totalmente registrado fue el aceptándola porque el día que pongamos un pie en las islas no nos saca nadie y todas pasarán a ser lo mismo muchas gracias no nos saca nadie no nos saca nadie Gracias por ver el video.